hoy nos encontramos en esta oportunidad con una información valiosa que les traigo de la industria hoy quiero hablarles de un tema muy interesante y se trata de la importancia de los patrocinios deportivos y la exposición de las marcas a través de ellos en un mundo que es cada vez más competitivo y es que el patrocinio deportivo permite a las marcas aumentar su visibilidad crear asociaciones emocionales positivas generar lealtad de los consumidores y obtener un mayor retorno en la inversión en comparación de otras formas de publicidad con lo anterior es claro que el patrocinio deportivo ofrece una plataforma única para aumentar el reconocimiento de marca al asociarse con eventos y atletas las compañías alcanzan una audiencia amplia y diversa los logos de las marcas en uniformes vallas alfombras de campo entre otros llegan a ser visibles en las transmisiones en vivo y esto asegura que la marca esté constantemente en el ojo público cantar y guapa media innova en el competitivo mundo del patrocinio deportivo de deportes una solución con la que tanto equipos como marcas pueden medir y maximizar el impacto de sus estrategias podemos destacar que el patrocinio deportivo es una herramienta de marketing invaluable que ofrece beneficios tangible tanto para las empresas como para los anunciantes al aumentar la visibilidad de la marca mejora la imagen corporativa crea una conexión emocional con los consumidores el patrocinio es una estrategia esencial en el mundo del marketing modelo para las audiencias la presencia de patrocinadores mejora la experiencia del evento ofreciendo contenidos exclusivos y promoviendo una mayor participación y con esto espero que esta información haya sido muy valiosa para un mundo que cada vez es más dinámico y competitivo el mundo del deporte para la industria publicitaria como lo mencioné al inicio nos encontramos en una próxima vídeo columna un saludo para todos y feliz día